¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales Ecuador Olímpico Estamos de regreso y desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia regresan nuestros deportistas de la selección ecuatoriana de judo con el doble campeonato sudamericano en la categoría absoluta Conozcamos detalles de todo esto en exclusiva con Cristian Toala, Diana Cobos y Diana Villavicencio Medallistas de este torneo, adelante El judo ecuatoriano confirmó su excelente momento y se coronó doble campeón sudamericano en el certamen de categoría absoluta que se disputó en Santa Cruz de la Sierra Bolivia La participación fue brillante ya que los 15 judokas que compitieron obtuvieron medallas cada uno En total consiguieron 8 preseas de oro, 5 de plata y 2 de bronce para levantar el título sudamericano Entre los medallistas de oro estuvieron Cristian Toala y Diana Cobos quienes se mostraron muy contentos por el nivel mostrado en el torneo y el avance de la disciplina en el país en estos últimos 3 años Muy tranquilo se podría decir Pienso que todo lo que estamos cosechando es solo el reflejo de lo que hemos trabajado hemos estado trabajando todo el año sin parar entonces se está reflejando en los resultados que tenemos en el sudamericano hubo categorías que aquí están dobladas y lograron el campeonato quiere decir que nosotros estamos trabajando en un nivel muy parejo con el resto de los países y nos sentimos muy confiados también Pues me siento muy contento de haber conseguido todo lo que hemos estado trabajando personalmente también he estado preparándome para obtener el mejor resultado y gracias a Dios a todos los esfuerzos que hacemos día a día conseguí ese logro mi categoría fue todos contra todos o sea tuve 4 competidores e hice 3 peleas la última pelea fue contra Perú que fue el contrincante más fuerte Entre los ganadores de las preseas de plata estuvo Diana Villavicencio para quien la medalla fue muy especial ya que es la primera que consigue luego de superar una lesión que la tuvo alejada del tatami por algunos meses Bueno, me siento muy contenta porque recién este es mi primer campeonato internacional porque vengo de una recuperación de rodillas en una operación que tuve el año pasado entonces estoy otra vez en el ruedo se puede decir El judo del Ecuador desde 2013 está teniendo un escalón, estaba escalando quedamos campeones bolivarianos, luego quedamos vicecampeones sudamericanos por debajo de Brasil que es un país potencia y ahora quedamos medallas de oro y medallas de plata en los Juegos Panamericanos El equipo ahora se prepara para una gira internacional en busca de sumar puntos para el ranking y clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016 Los medallistas panamericanos Estefanía García, Lenín Preciado y Freddy Figueroa se mantienen en zona de clasificación mientras que Vanessa Chalá y Diana Cobos se aproximan en el escalafón mundial La gira comprende los Open de Glasgow en Gran Bretaña y Lisboa en Portugal entre el 10 y 11 de octubre además los Grand Slam de París y Abu Dhabi y los Abiertos de África y Oceanía Continuamos con la información El ciclista Bayron Waba se mantiene en el ranking continental mientras que Alberto Miño de Tenis de Mesa nos trae también un campeonato suramericano desde Mendoza, Argentina Por otro lado, en la Copa Davis, Ecuador mantiene la categoría en el Grupo 1 de América En triatlón, Juan José Andrade se ubica séptimo en el mundo En vela, los deportistas más destacados de los años 2003 y 2014 de esta disciplina fueron premiados en una emotiva ceremonia Si quieren conocer más información, no se pueden perder el resumen en nuestra miscelánea deportiva de cada semana a continuación El ecuatoriano Bayron Waba se mantiene como líder del escalafón individual de ciclismo de ruta del ranking UCI American Tour Waba séptimo en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 es primero en el ranking continental con 198 puntos 29 más que su escolta, el canadiense Michael Woods El microtenista Alberto Miño se coronó campeón del torneo sudamericano que se realizó en Mendoza, Argentina tras vencer en la final al brasileño Eric Jouty por 4 a 2 Para llegar a la final, Miño tuvo que superar a fuertes rivales locales y en semifinales venció a otro brasileño El ecuatoriano 217 del ranking mundial actualmente participa en la Liga Profesional de Tenis de Mesa de Alemania El equipo ecuatoriano de Copa Davis mantiene la categoría en el Grupo 1 de América gracias al triunfo de Gonzalo Escobar sobre Shannon Williams de Barbados en el quinto y definitivo punto de la serie que se disputó en ese país Escobar se impuso 6-2, 6-1, 6-0 luego de que la serie quede igualada a dos tras la caída de Emilio Gómez ante Darian King Un día antes, los tricolores cortaron una mala racha de seis años al ganar en dobles en Copa Davis Juan José Andrade se ubicó séptimo en la categoría sub-23 de la gran final de la serie mundial de triatlón en Chicago Con un crono de 1 hora 42 minutos y 9 segundos el cuencano de 22 años que busca la clasificación a Río 2016 quedó a solo dos minutos del ganador el australiano Jacob Birgwisley Además fue el mejor latinoamericano de la prueba que reunió a cerca de 70 atletas sub-23 de Europa, Asia, África, Oceanía y América La séptima sesión del curso gestión de las organizaciones deportivas olímpicas se cumplió este mes en el Comité Olímpico Ecuatoriano Los asistentes expusieron sus casos de acuerdo al estudio de los dos últimos capítulos del manual preparado por Solidaridad Olímpica La sesión correspondió a la penúltima del taller que se imparte desde enero con la finalidad de enseñar lineamientos y estrategias administrativas para los dirigentes vinculados con las organizaciones deportivas del país La clausura está prevista para octubre próximo La selección ecuatoriana juvenil de Taekwondo cumplió una destacada actuación en dos torneos internacionales desarrollados en Aguascalientes, México Valesca García, Darlene Padilla y Leiner Kongo obtuvieron medallas de plata en el campeonato panamericano categoría Junior y Cadetes mientras que José Benítez y Cristian Luz Uriaga ganaron bronce En el Open Panamericano los ecuatorianos sumaron ocho medallas más tres oros, tres platas y dos bronces La Federación Ecuatoriana de Jack Team premió a sus deportistas más destacados de las temporadas 2013 y 2014 en una ceremonia que se realizó en el Bunkers Club de Guayaquil La premiación estuvo a cargo de los máximos dirigentes de la FEI presidida por Anabella Correa, así como Andrea Sotomayor, tesorera del Comité Olímpico Ecuatoriano Los galardonados se llevaron medallas y placas en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación Bueno, creo que todos los deportistas que se esfuerzan y se dedican a su deporte merecen ser premiados Creo que es un estímulo, también es una bonita oportunidad para bajo un mismo techo estar todos juntos y bueno, en este caso festejar el deporte de la vela Como ustedes han visto, tenemos un grupo pequeño, pero muy talentoso de deportistas que el día de hoy han recibido sus premios por los campeonatos nacionales del 2013 y el 2014 La ceremonia terminó con la entrega de una placa a Jonathan Martinetti como un homenaje a su histórica actuación en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 donde ganó la medalla de oro en la modalidad Sunfish Es hora de hacer una pausa amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpico y por supuesto tendremos información exclusiva acerca de Jonathan Martinetti uno de los deportistas que fueron premiados en esta última celebración de la Federación Ecuatoriana de Yachin que ha sido reconocido no solamente a nivel nacional, sino internacional Ya regresamos